Todo el mundo a la cocina. Vamos a darle una sorpresa a Valentina. Con un bizcocho y mucha fruta. Vamos a hacer el postre que más le gusta. Una tarta de frutas. Es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas, sabor genial. Pato prepara la tarta con manzana. Y mientras mira le pone una mandarina. Él le ha traído un montón de fresas. Y Pocoyo le va a poner cuatro frambuesas. Una tarta de frutas. Es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas, sabor genial. Todas las frutas están muy buenas. Las uvas, las manzanas, las piñas y las peras. Una tarta de frutas. Es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas, sabor genial. Menuda tarta, vaya sorpresa. Hoy Valentina está súper contenta. Se ha emocionado, ha dado un brinco. Y se ha comido la tarta de un mordisco. Una tarta de frutas, es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas, sabor genial. Tarta de frutas. Tarta de frutas. Tarta de frutas. Tarta de frutas. ¿Pato? El teléfono. Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo. Quizás estaría bien preparar la merienda. ¡Ah, Pocoyo va a hacer un sándwich! Muy buena idea. Primero pone una rebanada de... Después, una porción de... ¡Queso! ¡Qué maravilla, Pato! Baile y pizza. Y todo gracias a tu teléfono. Así está mejor. ¡Adiós a todos! Va a venir una amiga a merendar. ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga a merendar. Vamos a adivinar. Su nombre empieza por la letra N. Es muy divertida y siempre va de verde. ¡Nina! ¡Es Nina! Va a venir una amiga a merendar. ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga a merendar. Vamos a adivinar. Su nombre empieza por la letra E. Cuando está contenta siempre ladra fuerte. ¿Quién será? ¡Es Lula! ¡Es Lula! ¡Ja, ja! Va a venir una amiga a merendar. ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga a merendar. Vamos a adivinar. Su nombre empieza por la letra P. Está un poco loco. ¿Quién puede ser? ¡Han venido todos a merendar. Es genial, es genial. Han venido todos a merendar. Vamos a disfrutar. ¡Han venido todos a merendar! Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¡Qué se va! ¡Ah, ya! Necesitas fresivallas, claro. Un momento. ¿Qué son las fresivallas? ¡Qué se va! ¡Es sacoso y si socio! ¡Ah! Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosca de fresivallas. ¡Ah! 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 Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de fresivallas. ¡Ah! 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 ¡Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar! Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Este parece un buen sitio para empezar. Estas fresivallas parecen bastante maduras. ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresivallas? Tío, ¡Habamos! ¡Pocoyo, hola! ¡Habamos! ¡Uy, hey! ¡Vaya trabajo en equipo! ¿Lo ven? Okuyo encontró unas fresiballas altísimas mientras saltaba. ¡Vaya trabajo en equipo! Creo que ahora ya están listos para cocinar. ¡Qué bueno que vinieron muchos amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Vaya trabajo en equipo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡No es lo que parece! ¡Esos emparedados volaron y el otro corrió detrás del árbol! ¡Es verdad! ¡No! ¡No lo comí! ¡Les digo que ese emparedado voló! ¡No me creen! Bueno, pregunten a sus amigos. ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue el emparedado? ¡El emparedado huyó! ¡El emparedado huyó detrás del árbol! ¡Verdad! ¡No! ¡No se comieron el emparedado, Pocoyo! ¡Tienes que creernos! ¡Oh, vaya! ¡Eli, Pocoyo! ¡No se comieron el emparedado huyó detrás del árbol! ¡No es lo que creen! ¡Pato no corre huyendo con los emparedados! ¡Corre tras ellos! ¿Qué? ¡No me creen! ¡Tienen que ayudarme! ¡Díganle a Pocoyo y a Eli dónde está Pato! ¡Es para ti! ¡Oh, vaya! ¡Temo que Pocoyo y Eli nunca nos creerán, Pato! ¡La torta! ¡La cuidaremos mientras vas a buscar más comida! ¡No es problema! ¡Sí! ¡Cuidémosla! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, vaya! ¡Eli, Pocoyo! ¡No comimos esa torta! ¿Subió al árbol? ¡Oh, esto está mal! ¡Miren! ¡Miren! ¡Le dijimos! ¡Esto no está bien! ¡La comida debe quedarse quieta! ¿Qué es eso? ¡Una lupa! ¡Buena idea! ¡Qué sorpresa! ¡Una hormiga! ¿Pueden decirle a Pocoyo ¿Qué ha movido la comida todo el tiempo? ¡Hormigas, hormigas! ¡Sí! ¡Son ellas quienes tomaron tu comida! ¡Hormigas! ¿Qué le dices a la hormiga, Pocoyo? ¡Hormigas! Tal vez a alguien deba explicarle a Pato qué sucede ¿Lo ven? Eran hormigas ¡Hormigas! Pequeñas hormigas Lo suficientemente fuertes para cargar cosas que son más grandes que ellas ¡Hurra por nuevos amigos! ¡Hurra por las meriendas! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Salero Azucarero, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express ¡Ah! ¡Aquí vienen Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡Polpo! ¡Oh! ¡Van a ver a Pulpo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Hola, Pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ya veo! Estás preparando la cena de Acción de Gracias y aún te queda mucho trabajo. Pulpo dice que está muy ocupado preparando la cena. ¡Oh! La cena de Acción de Gracias, claro. ¿Acción de Gracias? Pulpo, Nina y Pocoyo no saben qué es la celebración del Día de Acción de Gracias. ¡Eso es! Acción de Gracias es el día en que agradecemos por todas las cosas buenas. Así que damos las gracias a las personas que queremos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Genial! Parece que Pulpo está muy ocupado Tendremos que buscar a otro amigo Pero... ¿a quién? ¡Pato! ¡Genial! ¡Vamos, Pato! Solo quieren darte las gracias ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Eso fue un poco intenso. Mejor así, mucho más tranquilo. ¡Oh! Eso fue un poco intenso. ¡Oh! 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 ¡Pobre Ellie! ¡También a ella! ¡Qué extraño! Parece que a Ellie no le disgusta nada este juego. A lo mejor deberías probar tú también a jugar a eso, Pato. Parece que Pato está un poco estresado. ¡Pobre! ¡Psh, psh, 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 psh! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Oh, no! ¡De nada! ¡De nada, de nada! ¿De nada? ¡Oh, qué divertido! ¡De nada! ¡Genial! ¡La cena de acción de gracias ya está lista! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Te hangry! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Invitaciones? ¡Qué emocionante! ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Pato a qué los invita Ellie? ¡Una fiesta de té! ¡Sí! Ella dará una fiesta de té. ¿Qué sucede? ¿No les gustan las fiestas de Ellie? ¿Cómo dices, Pato? ¿Dices que Ellie impone demasiadas reglas en sus fiestas de té? ¡Mandona, mandona, mandona! ¡Mandona, mandona, 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 mandona! ¡Bota! ¡Ocupado! ¡Última oportunidad, chicos! ¿No les gustaría ir a la fiesta de té de Ellie? Bueno, por lo menos, Ellie tendrá un invitado a su fiesta de té. ¡Ah! ¡Nada mejor que una buena taza de té! Quizás una bandeja de galletas recién horneadas. ¡Mmm! ¡Yummy! Esas galletas huelen bien, ¿no, pájaro bebé? ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Pato qué es ese delicioso olor? ¡Galletas! Son galletas de Eli Es correcto Celestial Bueno, todas las... Eso no fue amable ¿Qué es esto? Parece que Eli tiene otra bandeja de galletas deliciosas Si hubieran ido a su fiesta de té, estoy seguro que habrían comido algunas Hola Eli y su muñeca dicen que tienen que ponerse un sombrero gracioso antes de comer galletas Eli y su muñeca dicen que antes tienen que cantar el himno de las galletas Las galletas de Eli son las mejores, las mejores Parece que deben bailar mientras cantan el himno Las galletas de Eli son las mejores, las mejores, las mejores ¡Oh, vaya! Cielo, sí es mandona, ¿no es así? Tal vez fuiste demasiado lejos, Eli ¿Quién puede decirle a Pocoyop qué es ese sonido crujiente? ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! Pocoyop, ¿qué planean ustedes? ¡Fuego! ¡Oh, vaya! Vamos, Pocoyop ¿Por qué no le pides amablemente a Eli si puedes comer una galleta? Estoy seguro que ella compartirá ¡Galleta! Parecen tristes, ¿no es así? Dices que tus amigos son más importantes que las reglas ¡Miren lo que les ha traído Eli! ¡Esperen! ¿Creen que Eli les dejará comer sus delicias ahora? ¡Sí! ¡Les dejará comer galletas! ¡Fantástico! ¡Hurra por compartir! ¡Hurra por las fiestas de té! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por los pies! ¡Hurra por los pies! ¡Adiós! ¡Hurra por los pies! ¡Hurra por los pies! ¡Hurra por los pies! ¡Picnic! ¡Qué día tan hermoso! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Veo que vas a disfrutar de un picnic. ¡Estupendo! ¿Qué tienes entre la canasta? Emparedados. ¡Oh, ya tengo hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mira! Creo que vamos a tener problemas. El cuento de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez un dinosaurio. El día estaba hermoso. Hacía sol. De manera que el dinosaurio decidió visitar a su amiga hormiga. Pero comenzó a llover. El dinosaurio estaba muy triste. ¡Ah! Y entonces volvió a salir el sol. Y empezó a llover de nuevo. Volvió a salir el sol. Comenzó a llover. ¡Sol! Lluvia. El dinosaurio estaba muy, muy, muy triste. Muy triste. De repente, sonó el timbre. Era hormiga. Y tenía una sombrilla. ¡Oh, no, amable! Y disfrutaron de una fiesta. Fin. Esos emparedados son bastante astutos. ¿Alguien puede decirle a Pato dónde están los emparedados? ¡En la canasta! ¡Están en la canasta! ¡Así es! ¡En la canasta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Alguien puede decirle a Eli dónde está la canasta? ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Es en el árbol! ¡Ah! ¡Es un picnic muy peculiar! La rueda de los colores ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡Rojo! ¡Busquen algo rojo! ¡Mmm! ¡Algo rojo! ¡Veamos qué pueden encontrar! ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un carrito rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Muy bien! ¡Él es rojo! ¡Burra por el rojo! ¿Qué es esto? Pocoyo, ¿sabes qué es? ¡Es una hormiga! ¡Hormiga! ¡Eli, mira! ¿Sabes qué es? ¡Hormiga! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Muy bien! ¡Picnic! ¡Ya veo que invitaste a las hormigas a compartir tu picnic! ¡Estupendo! ¡Vamos a cantar! ¡Emparedado en la canasta! ¡La canasta en el árbol! ¡Un día ensolado! ¡Un día nublado! ¡Y mis amigos bailan aquí! ¡Emparedado en la canasta! ¡La canasta en el árbol! ¡Un día ensolado! ¡Nublado! ¡Nublado! ¡Bienvenidos a nuestro picnic! ¡Emparedado en la canasta! ¡La canasta en el árbol! ¡Un día ensolado! ¡Nublado! ¡Un día nublado! ¡Pero vim con nosotros hoy! ¡Sí! El desayuno de Pocoyo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Desayuno! ¡Por supuesto! ¡Es hora de desayunar! ¡Yupi! Hay leche, cereal y jugo de naranja ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No quieres leche, cereal o jugo de naranja? ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡Oh cielos! ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! Cuchara Cuchara Cuchillo 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 ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! Tenedor ¡Tenidón! ¡Es un periador! ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué haces, Pulpo? ¡Haces el desayuno! Estupendo ¿Desayuno? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es? ¿Algas? ¿Delicioso? Hola pájaro bebé Desayuno ¿Semillas? ¿Con oruga? ¡Oh cielo! ¡Desayuno, desayuno, desayuno! ¿Desayuno? ¿Piedras para el desayuno? ¡Oh cielo! ¡Oh! 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 Animales, punto a punto Hola, Pocoyo Oh, veo que te estás concentrando en el dibujo ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Conectemos más puntos Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un gato! ¡Así es! ¡Es un gato! ¡Desayuno! ¿Alguien le puede decir a Eli qué quiere Pocoyo para desayunar? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¿Y? ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Así es! ¿Y? ¡Cereal! ¡Leche y jugo de naranja y cereal! ¡Qué desayuno tan delicioso! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístate! ¡Ahora el desayuno! ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Jugo de naranja! ¡Leche! ¡Cereal! ¡Cuchara! ¡Buenos días, amigo! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístate! ¡Ahora el desayuno! ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Un amigo comelón! ¡Hola, Pocoyob! ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué encontraste allí, Pocoyob? ¿No lo sabes? ¿Alguien puede decirle a Pocoyob qué es? ¡Oruga! ¡Es una oruga! ¿O-ru-ga? ¡Aquí viene Ellie! ¡Oh, cuidado! ¡Buena cosa que vinieras, Pocoyob! ¡Parece que tu amiguita necesita a alguien que la cuide! ¡Ah, la oruga está interesada en esas hogas! Bueno, a las orugas les gusta comer ¡Oh, qué hermosa torta tiene Pato! ¡Oh! ¿A dónde se ha ido? ¡Esta oruga tiene todo un apetito! ¿Qué sigue en el menú, Pocoyo? ¡Una mesa! No creo que la oruga coma una... Bien, de verdad está hambrienta, ¿no crees? ¡Oh! 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 ¡También es un amante de los libros! Lo siento, Pato, Eli, pero parece que la amiguita de Pocoyo no se cansa de comer Parece que tu amiguita ha estado aquí ¿Oruga? Ya sabes, Pocoyo, con todo lo que come, tu amiga oruga está cambiando Sí, ha hecho un capullo ¿Capullo? Sí, un capullo es una especie de saco para dormir, lo suficientemente grande para que descanse ¿Puedes ver algo que parezca eso, Pocoyo? Sí, Pocoyo, tu amiga está allí Gracias, Dr. Pato Cuando tu amiguita salga del capullo, Pocoyo, bueno, digamos que estarás sorprendido cuando veas su cambio ¿Qué fue eso? Ah, creo que puedo ver la amiga de Pocoyo ¿Alguien puede ver en que se ha convertido la amiguita de Pocoyo? ¡Una mariposa! Una linda mariposa Sí, la oruga se ha convertido en una mariposa Bien, Pocoyo, tu amiga ciertamente cambió Oh, la mariposa también tiene hambre Bueno, Pocoyo, tu amiga sí que ha cambiado Pero sigue teniendo el mismo apetito Y parece seguir siendo tu amiga ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Restaurante Pocoyo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué hacen ustedes dos hoy? ¡Oh, ya veo! Juegan a restaurantes ¡Qué divertido! Puedo darme cuenta por su sombrero Que Ellie finge ser la chef Así que, Pocoyo Eso significa que tú eres el camarero Bueno, parece que lo que necesitan ahora es un cliente Si tan solo hubiera alguien que fingiera tener hambre Creo que Pocoyo Necesita un poco de ayuda ¿Alguien sabe quién podría ser un buen cliente para el restaurante de Pocoyo y Ellie? ¡Pato! ¡Sí! Bienvenido al restaurante fingido de Pocoyo, Pato Por favor, siéntate ¡Oh, mira lo que está en el menú, Pato! ¡Mmm, fideos! ¡Eso se ve delicioso! ¡Fideos! ¡Fideos! Chau, chau. ¡Pobre pato! Parece que no le gusta fingir que le gustan los fideos. ¡Ah! Una buena tajada de fruta para postre. Una naranja. Eso suena bien, ¿no crees? ¡Naranja! Oh, ¿una naranja? ¡Sí! ¡Un globo! Oh, vaya. Creo que Pato está molesto. ¿Qué sucede, Pato? ¿Tienes mucha hambre? Pero, pero, Pato, este es solo un restaurante fingido. Sí, por eso lo llamamos el restaurante fingido de Pocoyo. Es apenas para jugar. ¡Pato, Pato, Pato! ¡Oh! Jugaste muy bien para ser un pato tan hambriento. Es una lástima que no tuviéramos comida de verdad para darle. Y tiene mucha hambre. ¡Un verdadero pastel! ¡Heli, qué idea maravillosa! Pastel es el favorito de Pato. Pocoyo, corre y búscalo. ¡Pastel! ¡Ah, aquí está! ¡Hola, Pato, viejo amigo! ¿Por qué no te sientas y comes un poco de pastel? Pastel es un pastel de mentira. ¿Pato? ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no, Pato! ¡No, no, Pato! ¡Pato! ¡Pato, no, no! ¡Pocoyo, Pato cree que el pastel es un pastel de mentira! ¡Lo dejará caer! ¡Sé que así será! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, ya sé! ¿Ustedes pueden ayudarnos? ¿Puedes ayudarme a decirle a Pato que es un pastel de verdad? ¡Pato, decente! ¡Es un pastel de verdad! ¡Oh, vaya! ¿Pato? ¡Otro cliente satisfecho! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por el pastel! ¡Nos vemos pronto! Cocinando con Eli ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Quieres que adivine? ¡Mmm! Veamos Un delantal Un refrigerador ¡Bien! ¡Y un horno! ¡Un pastel! ¡Estás haciendo un pastel! ¡Mmm! ¡Delicioso! El pastel se pone en la mesa ¡Muy bien! ¡Oh, no! Eli dice que tiene que hacer otro pastel Un momento tranquilo con Pájaro Tormilón Un momento tranquilo con Pájaro Tormilón ¡Muy bien! 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 ¿Un pastel? Bien, Pocoyo... ¿Pastel? Adiós. ¡Pastel! Bien, buenas noches. ¿Alguien puede decirme que tiene puesto Eli? ¡Un delantal! ¡Es un delantal! Eli dice que lo pongas en el horno. ¿Ese es el horno? ¡No, no! ¡Ese es el refrigerador! ¿Ese es el horno? ¡Sí, sí! ¡Es el horno! Eli dice que pongas eso en el refrigerador. ¿Refrigerador? ¿Ese es el refrigerador? ¡No, no! ¡Es el horno! ¿Refrigerador? ¡Sí, es el refrigerador! ¡Muy bien! El menú de número. El menú de número. El menú de número. Hora de un buen almuerzo. Parece que Pato está listo para ordenar. Cinco... ...manzanas. ¡Muy bien! ¡Cinco manzanas! ¡No! 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 ¿Qué tal... Cinco champiñones? ¡Cinco champiñones! Cinco champiñones Pobre Pato ¿Quién puede decirle a Pato cuántos corazones hay? Cinco, cinco corazones Así es, cinco Oh no, es oruga Rápido, arreglen la mesa Vasos, platos Rápido Velas, sillas Rápido, debajo de la mesa ¡Es un pastel para ti, oruga! ¡Oh, cielos! ¡Se comió todo! Vas a tener que hacer otro pastel ¡Vamos a cantar! Tengo un refri Y tengo un horno Y un pastel de cocina Un delantal Tengo una mesa Tengo una silla y pastel de cocina Tengo una silla y pastel de cocina Un delantal Un delantal Tengo una mesa Tengo una silla y pastel de cocina 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 ¡Oh, entiendo! ¡Estás jugando al mercado! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Sí! Ahora tu mercado necesita clientes El espectáculo de los hermanos alienígenos ¡Sí! Piña, piña, piña Piña, 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 piña Finlandia, piña, 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 piña ¡Tarán! ¿Alguien le puede decir a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡El mercado! ¡El mercado, Kelly! ¿Qué fruta te gusta? ¡Fruta! Pocoyo quiere una naranja y Pato una banana. ¡Yo no llevo! ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! ¡Oh, no! ¡Las pobres frutas! ¡Arreglamos! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El verde! ¡Todos busquen algo verde! ¡Algo verde! ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos sus fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Un bloque verde! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Un alienígena! ¡Un alienígena! ¡Así es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Oh, mira! ¡Ya arreglaron el mercado! ¡Eli quiere que recojas la fruta! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Manzana! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí van las manzanas! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! 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 ¡Así es! ¡Es una naranja! ¡Ahí van las naranjas! ¿Y esto? ¡Banana! 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 ¡Sí! ¡Tenemos bananas! ¡Mercado! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Banana! ¡Qué mercado tan hermoso! ¡Vamos a cantar! Ven al mercado! ¡Mira las frutas que tengo! ¡Puedes escoger la que te gusta! ¡Tu favorita! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Panana! ¡Manzana! ¡Santan! ¡Santanera! ¡Piquín! ¡Limón! ¡Ven al mercado! ¡Mira las frutas que tengo! ¡Puedes escoger la que te gusta! ¡Tu favorita! El restaurante de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Para qué es la mesa? ¡Restaurante! ¡Cocinar! ¡Oh! Están jugando al restaurante. ¿Tienes todo lo que necesitas? Un tenedor. ¡Tenedor! Un cuchillo. ¡Cuchillo! Una cuchara. ¡Cuchara! ¡Maravilloso! ¡Tu restaurante está listo! ¡El timbre! ¡Tu primer cliente! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Oh, Cielo! ¡Parece que tiene hambre! Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que le ayudes a buscar una palabra en la computadora. Tomar. 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 Eli está buscando la palabra tomar. Ah, tomar. ¡Miren! Pulpo está tomando. Es una bebida muy grande. Más, más, más. Comer. Pocoyo quiere que busques la palabra comer. Oh, miren a pájaro bebé. Está comiendo galletas. Gracias, Eli. Sí. Gracias, Eli. Muy bien. Date prisa. Date prisa. Un tenedor. Oh, cielos. Necesita un tenedor. ¿Qué creen? ¿Ese es un tenedor? No, un cuchillo. Es un cuchillo. ¿Eso es un tenedor? No, es una cuchara. Cuchara. ¿Ese es un tenedor? Sí, es un tenedor. Así es. Un tenedor. Muy bien. Juguemos con figuras. Un círculo. Y corazones. Mariposa. Una mariposa. ¿Alguien puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? Círculos. Círculos. ¿Y estos? Rectángulos. ¿Y estos? Corazones, corazones. Círculo. Corazón. Rectángulo. ¿Acabaste? Nos alegra que te haya gustado. Adiós. Pensé que nunca se iría. Ahora pueden descansar. ¿Qué es eso? Oh, no. Van a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas. Espérenme. ¡Espérenme! ¡Vamos a cantar! En mi restaurante, vas a usar un... ¡Tenedor! En mi restaurante, vas a usar un... ¡Cuchillo! En mi restaurante, vas a usar un... ¡Cuchillo! En mi restaurante, también usarás una... ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! En mi restaurante, sé que querrás... ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! En mi restaurante, sé que querrás... ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! En mi restaurante... ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! Tienen un... ¡Cuchillo! Tienen un aspecto fantástico. ¡Buen trabajo, Ellie! Cielo, Sally, con lo que habías trabajado Pues hoy nos quedaremos sin cupcakes ¡Qué lástima! Pero no hay nada que hacer ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran ¡Brillante! ¿Cómo funciona? ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! La piel de plátano Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No dejaron ni una ¡Ah! Ya lo veo Van a volver a viajar atrás en el tiempo Y repetir Cielos, ¿dónde estamos? ¡Ah! Estamos en el viejo oeste Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes ¡E飽ando rápamente! ¡Songbie, mira! Oh, pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano, claro! Bueno, al menos están de vuelta en el presente. Y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! ¡Llegan un poco tarde! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! Eli preparó más. Solo para ustedes. ¡Adiós a todos! En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates... ...y lechuga... ...y... ¿qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! ¡El jardín se ve delicioso! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyop quiere que busques una palabra en la computadora. ¡Plantar! ¡Plantar, plantar! ¿Plantar? Eli está buscando plantar. ¡Espato! Está plantando una semilla. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más, más, más! ¡Regar! Pocoyo quiere que busques la palabra regar. ¡Miren! ¡Pato está regando las flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de recoger los vegetales? Eli dice que deben recoger los tomates primero. ¡Los tomates! ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! Por lo menos, las zanahorias siguen ahí. ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Apunto! Animales punto a punto. ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo! No, te estás concentrando en el dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyop, ¿sabes qué animal es? ¿No? Conectemos más puntos. Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyop? ¿Alguien le puede decir a Pocoyop qué es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Una araña! ¡Correcto! ¡Hello! ¡Esto es muy extraño! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuga! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales. Solo querían hacer una ensalada para ustedes. ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Vamos a cantar! Soy un granjero, tengo una huerta y tengo muchos tomates. Soy un granjero, tengo una huerta y tengo pares lechugas. Soy un granjero, tengo una huerta y tengo zanahorias. Voy a arreglar todos mis vegetales para comerlos luego. ¡Tomate! ¡Lechuga! ¡Banahoria! ¡Huelta! ¡Plantar! ¡Rengar! Soy un granjero, tengo una huerta y tengo muchos tomates. Soy un granjero, tengo una huerta y tengo pares lechugas. Soy un granjero, tengo una huerta y tengo zanahorias. Voy a arreglar todos mis vegetales para comerlos luego. ¡Sorpresa! ¡Hola, pájaro dormilón! ¡Oh, lo siento! ¡Vuelve a dormir, pájaro dormilón! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ven a ver a tu viejo amigo pájaro dormilón! ¡Ah! ¡Me temo que duerme como siempre! ¡Espera un minuto! ¿Está despertando? ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que es algo más. ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Peneta! ¡Peneta! ¿Peneta! ¿A poco yo? ¡No! ¡Es en realidad! ¡Oh! ¡Gracias, pato! ¡Pelota! Sí, supongo que parece una pelota. Pero su forma es un poco diferente. ¡Oh, ya sé! ¿Pueden ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Huevo! ¡Es un huevo, Pocoyo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Un huevo! ¡Huevo! ¡Uf! Así está mejor. Los huevos se pueden romper mucho. Me temo, Pocoyo, si no eres cuidadoso. ¿Y sabes qué hay dentro de ese huevo? Esperando a salir. ¡Ah! ¡Pato sabe! Hay un bebé pájaro dentro de ese huevo, Pocoyo. ¿Bebé? ¡Así es! No tenía idea que Pájaro Dormilón se sentaba sobre ese huevo. El huevo debe estar en el nido de Pájaro Dormilón con su madre. ¡Oh, vaya! Mejor lo atrapas, Pocoyo. Pájaro Dormilón se preocupará al despertar. ¡Pájaro Dormilón se preocupará al despertar! ¡Oh! ¡Allí va! ¡Atrápalo, Pocoyo! ¡Pato, atrápalo tú ahora! ¡Viene por el otro lado! ¡Rápido, rápido! ¡Pato, está detrás de ti! ¡Oh, cielo santo! ¡Bien hecho! Si tan solo pudiéramos atraer la atención de Pájaro Dormilón... ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Sí que duerme profundo! ¡Nada despierta a ese pájaro! Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo allá. Sí, me temo que es muy alto, Pocoyo. Tal vez necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es lo suficientemente alto para ayudarnos? ¡Eli! Así es. ¡Bien hecho! Allá es donde pertenece el huevo, cómodo en su nido. ¡Burra por poco! Algo le sucede al huevo. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Oh, no te preocupes, Pocoyo! ¡Acércate! ¡No querrás perder esto! ¡Sí! ¡Es un pequeño pájaro dormilón! ¡Oh, un pequeño pajarito no tan dormilón! Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo, de quien estaremos viendo más. ¡Si lo podemos atrapar! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Una sorpresa para Pocoyo Disculpen, ¿alguien ha visto a Pocoyo? Lo siento, ¿alguno de ustedes ha visto a Pocoyo? Bien. ¿Por qué estamos susurrando? Si no les importa que pregunte. ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡Decoraciones! Van a decorar a Pocoyo. ¡Ah! ¡Pastel! Creo que los amigos de Pocoyo deben estar planeando algo para él. Algo con una torta y sombreros, bailes y globos. ¿Alguien puede adivinar lo que los amigos de Pocoyo planean para él? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero no es su cumpleaños hoy, ¿o sí? Así que, ¿por qué damos una fiesta para él? Oh, ya veo. Es solo para mostrar a Pocoyo qué amigo tan especial es. ¡Oh! ¡No puedo esperar a ir a decirle! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿No quieren decirle a Pocoyo? ¿No? Esperen un minuto. Creo que lo entiendo ahora. ¡Será una sorpresa! ¡Aquí viene Pocoyo ahora! No se preocupen. Vayan y preparen todo. Y trataremos que Pocoyo no lo descubra. Vaya. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Estás buscando algo? ¿Qué buscas? Amigos. Oh, oh. Quiero decir... Oh, ah. Buscas a tus amigos. Bien. Yo no los he visto. No, ni uno. ¿Amigos? Bueno, ya que no están aquí, tal vez, mientras tanto, tal vez podríamos... Pocoyo. Bien. Mejor vamos y avisamos a sus amigos que Pocoyo los está buscando. Oh, miren. Pato y Pájaro Dormilón están preparando una torta. Tienen huevos, leche... Oh, oh. Vaya. Oh, Pato. Pájaro Dormilón. Pocoyo viene. Pato y Pato y Pato. ¡Sí! Miren eso. Huevos y leche y un tazón. Ah, me pregunto qué hace Pato. Probablemente nada. No, no. Amigos. Bueno, aquí no hay nadie. ¿Lo ven? No hay motivo para buscar en esta zona. Les diré algo. ¿Por qué no damos una larga caminata y...? ¡Eli! Oh, vaya. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Está bien. Creo que se ha ido. ¡Oh, Pato! ¡Cuidado! Pocoyo, ¿qué haces aquí atrás? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! Eso estuvo cerca. Vamos, mejor nos apresuramos a avisar a Eli antes que Pocoyo llegue. Parece que Eli y Lula están reuniendo algunas decoraciones para la sorpresa. Eli, llegamos aquí justo a tiempo. ¡Pronto! ¡Pocoyo viene! ¿Eli? ¿Eli? ¡Eli! ¡Amigos! No, no, Pocoyo. No hay ningún elefante por aquí. ¡Oh! Se ha ido. ¡Oh! No puedo esperar a sorprender a nuestro amiguito Pocoyo. ¡Amigos! ¡Oh, oh! ¿Qué sucederá ahora? ¡No te sientas tan mal, Pocoyo! Bueno, ¿alguien puede decirle a Pocoyo en dónde puede hallar a sus amigos? ¡Eli! No hay nada como una fiesta sorpresa sin ningún motivo en particular, aparte de mostrar a un amigo lo que significa para nosotros. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por las sorpresas! ¡Y hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por las sorpresas! ¡Algo entre amigos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Y hola también a Pato? ¡Wow! ¡Ese es todo un sistema al que tienes allí! Pocoyo pasa los bloques arriba y Pato los coloca encima. Bueno, en su trabajo de equipo está resultando. ¡Se ve fantástico! ¿Alguien puede adivinar lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Están construyendo un castillo! ¡Un castillo! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Vaya, Pocoyo! ¿Qué vas a hacer? Pato necesita otro bloque, pero ya los usaste todos. ¡Oh! ¡Pocoyo! ¡No estoy seguro que sea tan buena idea! ¡Oh! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No hay motivo para molestarse tanto entre ustedes! ¡No es culpa de nadie! Pato quería más bloques y Pocoyo solo trataba de ayudar. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sean amigos! ¡No! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Aquí viene Eli! ¡Tal vez ella pueda aclarar esta situación tan extraña! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Esto se ha salido de las manos! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato lo que Ellie cree que ellos deben hacer? ¡Ser amigos de nuevo! ¡Hacerse amigos! Supongo que Pocoyo y Pato de verdad aprendieron que ser amigos es mucho más divertido que estar molestos. ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suspecto muy extraño y complicado! ¿Qué hace esta máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y un radio? ¡Mezcla! ¿Mezcla? ¡Oh! ¡Es una máquina mezcladora! ¿Qué es esto? ¡Y vaya! ¡Una trompeta que toca todo tipo de música! ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí, les gusta! ¡A mí también! ¡Y es una trompeta que cualquiera puede tocar! ¡Inténtalo, Oruga! ¡Sorprendente! ¿Cómo lo llamarás? ¿Un radio? ¿Una trompeta? Bueno, debo decir que es una máquina sorprendente. ¡Hola, Heli! ¡Oh, ya veo! ¿Esperas una llamada telefónica? ¡Oh, y es una llamada importante! Um, Pocoyo, ¿qué hace? Ah, ah, Pocoyo, no estoy seguro que sea una buena idea. ¡Oh, vaya! ¡Eh, cielos, un tren! ¿Y rieles? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! ¡Cuidado, hay alguien en la carrilera! ¡Eli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica! ¡Rápido, Heli, responde! Pocoyo, creo que Heli no está contenta. ¡Ah! ¡Pocoyo, ese es el hueso de Lula! ¿Y un resorte? ¡Oh, oh, no, no, no! ¡No me digas que vas a... ¡Miren eso! ¡Un hueso rebotador! ¡Es maravilloso! Pero me temo que no para Lula. Pocoyo, tal vez es hora de terminar este juego. ¿Un sombrero? ¿Una torta? ¿Y algunas velas? ¡Otra vez! ¿Qué te parece? Pocoyo, ¿debe volver a la normalidad las cosas de sus amigos? ¡Sí! Pocoyo, quizás tus amigos se enfadaron porque tomaste sus cosas sin preguntar. ¡Ah, bueno, sigo creyendo que tu máquina es fabulosa y no soy el único, ¿sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no invitas a tus amigos a una fiesta de la mezcladora loca? Una en la que no les quite sus cosas. ¿No? ¿Creen que Pocoyo debe dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá una fiesta! Hola a todos y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca. ¡Muy bien! ¡Con tortas voladoras! ¡Trenes que inflan globos! ¡Árboles parlantes enormes! ¡Y no olviden la máquina de hacer burbujas de helado! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Perdona, Pocoyo? ¡Qué fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo! Pregunto, ¿qué planea Pocoyo? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Espléndido! ¿Pero para quién es la fiesta, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Una fiesta para ti mismo! Adivinemos a quién puede invitar Pocoyo. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Por supuesto! ¡One, two, three! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Cómo se mueve Pato! ¡Vaya! 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 ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paraste la música? ¡Juego nuevo! ¡Juguemos! Bueno, eso suena divertido. Un juego rápido de atrapadas. ¿Qué? ¡Juguemos! 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 ¿Qué? ¡Juguemos! ¿Qué? Objavel es un juego diferente. ¡Hay que pasar la pelota! ¡Guau! Así es, tienes que llevar la pelota. ¡De nuevo! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Eso es divertido! ¡Vamos, Pato! ¡Paren! ¿Paren? Pero Pocoyo, la diversión apenas comenzaba. ¡Epa, juego! ¡Sí! Ya veo. Pocoyo quiere que todos saltemos en un pie. ¿Hacemos eso? ¡Vamos todos! ¡Salten! Solo en los pies. ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Mamá! Eso parece divertido Toquemos palmas con la música ¡Únanse todos! ¿Pocoyo? ¿Qué sucede? ¿Por qué paraste la fiesta? ¿Todos nos divertíamos mucho? ¡Pocoyo, no! Oh, ya veo ¿Es porque tus amigos no hacían lo que querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todos se diviertan ¡De eso se trata una fiesta! Y después de todo, no sirve sin amigos ¿Qué creen? ¿Pocoyo debe invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Invítalos de nuevo! ¡Lo siento! ¡Hey! ¿Otra vez no, Pocoyo? ¡Ja, ja! Solo bromeaba ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por compartir la diversión! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!